hola bienvenidos a cocina para el albético dulce y salado mi nombre es sergio y hoy les traigo un postre una forma de hacer chocolate nueva o sea yo les enseñe hace un tiempo atrás hacer chocolate con aceite de coco ahora les voy a enseñar a hacer chocolate con manteca de cacao o sea el chocolate de verdad el chocolate que no se derrite que queda bien y obviamente para diabéticos va a ser chocolate negro y chocolate blanco quédense a verlo porque es muy importante tiene cosas que tienen que son muy importantes que lo vean para que salga bien así que yo sé que va a ser bueno vamos a hacer chocolate riquísimo para diabéticos negro y largo vamos bueno para hacer estos chocolates voy a mostrarles dos formas distintas de hacerlo una usando microondas y otro usando baño maría que tenemos acá 200 gramos de manteca de cacao la manteca de cacao suele venir a 100 pedazos es muy dura vienen pedazos de grandes esto es un bloque que lo van rompiendo perdón lo van rompiendo y éste crea que hace y después lo van vendiendo por gramaje acá tenemos 200 gramos de manteca de cacao acá tengo 160 gramos de cacao en polvo amargo sin azúcar 100% 100% amargo si yo primero este lo voy a hacer al microondas antes quiero comentarles algo sobre la manteca de cacao porque es la primera vez que vamos a trabajar con manteca de cacao para hacer un chocolate puro el chocolate bueno o sea no vamos a usar como usamos previamente el aceite de coco que el aceite de coco sin duda es en el frío pero después el chocolate hay que tenerlo continuamente en heladera porque si no se empieza a derretir y es como medio incómodo en este caso la manteca de cacao tiene cero carbohidratos no tiene carbohidratos lo único que tiene son calorías y son calorías que en realidad no son tan graves como para que porque un diabético no la pueda comer obviamente tampoco nos vamos a sentar y nos vamos a comer una barra de chocolate tengamos siempre siempre tenemos que tener en cuenta que por más comida para diabético por más sano para diabético que sea por más pocos carbohidratos que tenga por más todo lo posible que sea para que un diabético lo pueda comer tiene que respetar siempre las porciones estamos porque si no no tiene sentido no tiene sentido todo esto así que hay que respetar porciones esto no tiene carbohidratos y cómo lo voy a hacer ahora lo voy a llevar a microondas potencia máxima lo voy a llevar 30 entre 30 o 40 segundos y lo voy a ir removiendo lo voy a ir mostrando cada vez que lo voy sacando para que vean cómo cómo se tiene que ir haciendo esto es un paso importantísimo porque si se pasan de la cocción de la cocción de la manteca de cacao el chocolate no les va a salir bien así que tienen que tener mucho cuidado si tienes un termómetro para cocinar cuando lo estás haciendo en la manteca de cacao no tiene que superar los de los 35 a los 45 grados o sea tiene solamente hasta 45 grados es lo máximo que puede tener si pasan los 45 grados el chocolate después se te va a repetir no se te va a hacer un bloque de chocolate sí así que bueno yo ahora lo voy a llevar al microondas por un espacio de 40 segundos y vamos a empezar a hacer este este tratamiento en el caso de que no tengas termómetro de para hacer chocolate simplemente tenés que fijarte que lo vas a tener que fundir hasta que veas que quedan partes de chocolate que se van difundiendo solo eso quiere decir que todavía no ha llegado a la temperatura más más elevada así que bueno me voy al microondas bueno como verán ya está prácticamente en la parte en la última parte bien que me quedan pedacitos así de manteca de cacao bueno ahora tengo que dejar para que no para no pasarme lo que dejar que esto se diluya solo lo vamos a revolver un poquitito hasta que estos pedacitos de manteca de cacao se vayan esté disolviendo solos sí así voy a hacer un pequeño corte y cuando estén diluidas este vamos a vamos a seguir bueno como verán ya está totalmente diluido todo el todo de todo la manteca de cacao se forma así como una especie de aceite hay un olor exquisito rico al chocolate porque el olor de chocolate realmente lo tiene la manteca de cacao esto es monumental en la casa está totalmente llena de olor a chocolate bueno que tengo aquí tengo 160 gramos de cacao en polvo amargo ya les había dicho y se lo vamos a agregar lo vamos a agregar directamente tengo de todas maneras vamos a tratar de no hacer mucho polvillo porque si no tengo de todas maneras todavía una bolsita con bueno tengo el cacao por si acaso llegará a necesitar más sí sí que le voy a agregar a esto una un poquito de vainilla muy poquito y solamente unas gotitas como para darle sabor y vamos a seguir mezclando y en nuestra nuestro chocolate hay que mezclarlo bien para que no nos encontremos con un grumo de de cacao amargo si hay que mezclarlo muy 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 bien les cuento que es lo que tengo aquí mientras que estoy mezclando esto y desarmando los grumos esto es estevia la cual he pasado por una este un molinillo de café para crear una especie de polvillo como el azúcar glass como el azúcar en polvo pero lo hice con este este con estevia si bueno con la cuchara número de plato la cucharita de té si le vamos a ir agregando pero de a poco esto tiene que ver con el gusto de ustedes y como les gusta el chocolate les puede gustar más dulce o menos dulce yo le voy a agregar aquí una cucharita de té ven como queda como un polvillo y la vamos a espolvorear y vamos a mezclar y después de mezclar vamos a probar y vamos a ir probando hasta que nos de la textura que nosotros queremos si la textura y el sabor que nosotros queremos vamos a ver la textura de este chocolate les cuento todavía está como demasiado líquido para mi gusto por lo tanto lo que voy a hacer es agregarle una cucharada más de cacao amargo para darle la textura acá tienen que espolvorear gente porque si no se les puede armar grumos para darle la textura del chocolate derretido tiene que quedar como cuando ustedes derriten el chocolate tiene que quedar así no tiene que quedar demasiado líquido tiene que tener textura y vamos a seguir batiendo hasta conseguir nuestro chocolate la textura deseada lo que nosotros queremos hacer quería contarles que este chocolate es necesario que darle darle tiempo batirlo mucho darle este el tiempo de batido porque de esa forma también lo vamos temblando ¿sí? para que tenga brillo para que tenga textura para que esté bien y lo vamos a ir moviendo y lo vamos a levantar ven que ya está como ya está con la textura de un chocolate que cuando ustedes agarran y derriten chocolate para hacer algún para hacer algo con chocolate ya está teniendo como esa textura recuerden que si le agregan más cacao amargo lo que van a tener que hacer es también rectificar la dulzura del chocolate tienen que ponerle un poquitito más de stevia porque el chocolate que le estamos poniendo es amargo altamente amargo y cacao así que ahora le agregué otro poquito más en realidad las medidas completas del chocolate las voy a poner al final del video están todas las medidas de los dos chocolates así ¿qué es lo que me toca hacer ahora gente? unos 4 minutos de batir ahora sí tengo que batir así así que bueno yo me quedo batiendo unos 4 minutos y cuando esté como yo quiero los 4 cuando pasen los 4 minutos volvemos nuevamente así que voy a hacer un pequeño corte bueno ya terminé de batirlo lo suficiente así que ahora vamos a ponerlo en un molde si ustedes tienen un molde de silicona para hacer barra de chocolate genial porque es mucho más fácil después para desmoldar yo no tengo molde de silicona soy un cocinero pobre no tengo desmolde de silicona y siempre tengo mi moldecito de siempre ustedes lo deben haber visto un millón de veces este es mi mi moldecito de batalla lo vamos a poner aquí vamos a trasvasarlo que vamos a hacer con esto no lo llevamos a la heladera gente no es como el chocolate con aceite de coco que hacemos generalmente que hemos hecho muchas veces ya acá en mi canal porque en realidad este chocolate necesita otro tipo de este de almado este chocolate simplemente lo dejan afuera en la cocina en alguna parte fresca que no le de mucho calor y lo dejan solo lo dejan que se que se vaya este van a empezar a ver que va en un rato una hora dos horas ya va a estar este ya va a estar duro ya va a estar este lo van a ver como un poquito más opaco arriba y ahí si lo pueden llevar un rato a la heladera una o dos horas y después lo vamos a desmoldar así que bueno dentro de dos horas más o menos tres horas vamos a vernos de vuelta cuando el chocolate esté duro y listo así que nos vemos bueno estuvo apenas dos horas de hecho estuvo una hora afuera hasta que se secó y después lo puse en la heladera que pasa si no lo pueden decir si no tienes un molde de silicona como me pasa a mi para hacer chocolate simplemente con que agarres calientes un poquito de agua y lo sumerjas un segundito se va a ablandar un poquito de abajo y lo vas a poder sacar en este caso yo lo tuve que hacer para poder sacarlo y sale ven que quedó este abajo un poquitito un poquito manchada la fuente si pero nada nada más que eso disculpe que estoy comiendo así que acá tenemos nuestra primera barra de chocolate que es el chocolate negro y ahora nos va a hacer el chocolate blanco así que bueno nos vemos de todo un ratito bueno vamos a hacer ahora el chocolate blanco si el chocolate blanco es una forma de decir porque el chocolate blanco no existe el chocolate blanco es este no lleva cacao por lo tanto no es chocolate si lo que va lleva una base de de manteca de cacao por lo tanto este es lo que hace el chocolate blanco pero se hace con leche nosotros vamos a usar leche en polvo descremada así para tener menos grasa así que bueno y esta vez vamos en vez de hacerlo en el microondas lo vamos a hacer en 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 el baño maría para que ustedes puedan ver cómo se hace el baño maría de todas maneras lo voy a hacer en cámara rápido porque si no podemos atardar en la eternidad así que vamos a pasar ahora a llevar esta manteca de cacao de baño maría y después seguimos haciendo el chocolate blanco así que vamos bueno acá tenemos ya el chocolate blanco puesto a baño maría lo vamos a ir removiendo y ya saben si tienes un este si tenés un termómetro recordar que lo tenés que poner y no tiene que pasar de los 45 entre 35 y 45 grados está bien si no vas a tener que hacerlo sin que terminen de deshacerse todos los los troncitos igual que hicimos la otra para que no se nos pase y después nos quede bien duro el chocolate así que yo ahora me voy a callar y vamos a hacer todo en cámara rápida bueno como verán me queda solamente un poquitito de terrón grandote que lo tendría que haber este lo tendría que haber roto un poquitito para que no no tardara tanto tiempo y les comento la 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 diferencia entre el chocolate negro y el chocolate blanco es que el chocolate blanco es generalmente mucho más dulce que el chocolate negro por lo tanto vamos a tener que agregarle más cantidad de stevia ¿si? así que no se preocupen por eso yo ahora voy a agregar los 150 gramos de leche en polvo que saben que no generalmente no es todo lo que lo vamos a poner seguramente lo vamos a tener que poner un poquito más y le voy a agregar también este con la cuchara no le dije con el número de cucharas que le había puesto la stevia pero la stevia se la puse con la cuchara número 3 ¿si? tenemos la 5 la 4 la 3 con la 3 le vamos a poner momentáneamente le vamos a poner 2 cucharadas de stevia y después vamos a empezar a ratir un poquitito y ya saben que si hay que ponerle más este más leche en polvo se le agrega un poquitito más o vamos a ponerle la cantidad de este de edulcorante que nosotros querramos ¿qué es lo que le vamos a agregar? vainilla vamos a agregarle aproximadamente 2 cucharadas soperas porque el chocolate blanco es bien avainillado recuerden vamos y esto si o si gente saben que hay que batir mucho esto lo vamos a tener que batir bien ¿estamos? para que tenga una buena textura yo lo que voy a hacer ahora es probarla a ver si no le falta un poquito de este bien le haría falta apenas un poquitito le voy a poner media cucharita más y ahora sí a batir bueno como verán estoy batiendo 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 hay que batirla bastante porque tiene que perder esa esa textura de la leche en polvo que queda al no tener un medio líquido solamente graso queda como medio como polvillo ¿quieren hacerlo con una batidora eléctrica? mucho mejor yo tendría que haberlo hecho con una batidora eléctrica pero bueno me agarro la vagancia de sacar la batidora eléctrica y no la hice pero por eso estoy tardando tanto tiempo en batir pero bueno esto ya estaría prácticamente ya está ahora lo que vamos a hacer es pasarla desde este desde esta esta fuente a acá tengo un tupper que es lo que lo mejor que puedes hacer porque si te pasa después te pasa como me pasó con el otro con la fuente de vidrio la fuente de vidrio es mucho más difícil sacarla en esta como es blanda la puedo hacer así y se despega así que gente vamos a pasar la mezcla de una fuente a la otra recuerden que este hay que dejarla que se endurezca fuera de la heladera y después la pueden poner adentro al final del video les voy a decir cuantos carbohidratos tienen cuantos pueden comer como siempre ustedes saben como es así que bueno gente yo aquí ya tengo hecho mi segundo chocolate chocolate blanco no saben lo rico que es ya estuve probando como siempre saben que después de limpiar la fuente pueden pasar el dedo yo lo hago así que y acá tenemos la segunda mezcla de chocolate que vamos a dejar un poquito porque tiene algunos globitos que se le vayan a la superficie así y lo dejamos que afuera de la heladera hasta que se ponga dura y después lo podemos llevar un rato adentro de la heladera cuando lo desmolde le cuento cuantos carbohidratos tienen cómo se guarda cómo se come y todo lo que tienen que saber así que nos vemos dentro de un rato bueno ya tenemos las dos barras de chocolate armadas y esto como les había dicho es mucho más simple hay que usar un tapper es más fácil bueno esta es un poquito más grande es un poquito más finita pero tienen las dos pesan exactamente lo mismo acá tenemos dos barras de chocolate negro y blanco de 400 gramos la manteca de cacao tiene cero carbohidratos o sea la manteca de cacao no tiene ningún tipo de carbohidratos esta barra de cacao amargo que no es amargo porque ya habíamos puesto el edulcorante obviamente tiene nada más que 32 carbohidratos ¿cuánto podemos comer de este? usen la regla de cuantos dedos ahora nos encontramos con este chocolate el chocolate blanco el chocolate blanco tiene 200 gramos de manteca de cacao que es cero que es cero cero carbohidratos pero estamos hablando de que este es un chocolate de 400 gramos es una barra de 400 gramos casi medio kilo de chocolate ¿cuánto podemos comer de esto? y si vamos a hacer bomboncitos o si vamos a cortar una una línea una línea de un dedo estaríamos estaríamos comiendo la misma porción que comeríamos si tomáramos este un vaso de leche por lo tanto estamos diciendo que si tenemos 400 gramos de chocolate si con solamente 150 gramos de leche en polvo por una porción de un dedo o sea a lo largo o un bombón estamos hablando de que tiene aproximadamente 5 carbohidratos entre 4 y 5 carbohidratos eso hace que sea bajo de todas maneras tengo que revertir entre entre los dos chocolates el más sano es el chocolate negro porque tiene menos carbohidratos que el chocolate blanco pero el chocolate blanco tiene leche ¿sí? y tiene leche en polvo por lo tanto eso también lo hace más sano ¿sí? o sea que es un carbohidrato sano es un carbohidrato que no llega rápidamente a la sangre porque no es un carbohidrato que sea agresivo por lo tanto estos dos chocolates son sanos para los diabéticos si podés comer ¿podés comer mucho? no no podés comer mucho podés comer raciones podés comer un bombón podés comer de este chocolate un dedo ¿sí? estamos hablando de gramajes si yo voy a comerme los 400 gramos va a ser terrible pero si yo me como 4 gramos no va a ser lo mismo gente no le tengan miedo coman chocolate porque es bueno porque es sano porque les va a ser bien y el chocolate blanco cómalo con cuidado pero no 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 que no no los asuste pueden comarlo tranquilamente ¿sí? bueno gente espero que les guste esto es un exquisites háganlos pruébenlos y vean que cuando lo comen no se les va a subir la glucemia no van a tener pico de glucemia porque no tienen no tienen nada de azúcar así que espero que les guste esto ha sido todo por hoy de cocina para diabéticos dulces y salados así que bueno gente un beso grande cuídense y nos estamos viendo en la próxima de cocina para diabéticos dulces y salados hoy súper dulce súper rico súper pero súper súper bueno y no se olviden los martes de ver el taller que estoy haciendo para diabéticos ¿sí? así que bueno gente nos vemos chau chau